hola y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial de irenka decora hoy lo que os quiero enseñar es qué pasa si no tenemos las láminas estas de recorte para dar volumen a nuestros trabajos para ello aquí tengo tres láminas y aquí tengo otras dos para dar volumen para marcar también vale entonces pues puesto que os ha gustado mucho el vídeo en el que he hecho tarjetas con estos recortes que os enseñaba trucos entre medias y estas cosas os voy a enseñar cómo podéis hacer sin estas tarjetas entonces yo tengo aquí una primera prueba ya hecha vale donde le he dado con foam en cada capa y lo que he hecho ha sido con los con los cuadrados he cogido tres cuadrados simplemente ha sido dar volumen 1 2 y 3 entonces lo sigo girando según sigo poniendo es decir siento no haber cogido el vídeo pero no sé qué le pasa últimamente al ordenador que no no me lo ha guardado no lo he sabido hacer yo bien así que perdón pero en principio es simplemente ponerla la lámina de recorte en la primera cartulina o sea la más grande la primera que va arriba del todo vale entonces iría así por capas la más grande arriba la mediana en medio y la más pequeñita para hacer los recortes abajo es decir está para la verde está para la verde está para la cartulina amarilla y está para el azul vale estaba con la amarilla y está con la verde pues bien simplemente lo que he hecho ha decidido poner el primero el segundo lo ha girado un poco como veis para que dé ese efecto de giro y el tercero quería aquí abajo vale simplemente y ir pasando tres veces es decir una para cada cuadrado en cada una de las cartulinas entonces tres por tres nueve veces en total por la cifix pues ésta sería el primer el primer trabajo vale y luego pues simplemente se abriría así he dejado un pequeño margen y luego pues pondré la decoración aquí o aquí arriba el texto y aquí un dibujo vale entonces esta sería la primera que he hecho la segunda que os quiero enseñar es ésta que ha sido cuando me ha dado cuenta que el primer vídeo ya no os voy a enseñar cómo la pasó por la de cifix si tenéis aquí arriba aquí arriba os voy a poner el puntito con la i para el unboxing y saber cómo se utiliza la máquina de cifix si es la primera utilización que tenéis y aquí os voy a presentar la tarjeta en cuestión vale es decir yo en este caso voy a utilizar sólo dos porque porque en la primera que he hecho el fondo blanco está bien pero me parecía muy soso entonces lo que voy a hacer va a ser dar volumen simplemente con una y con la otra y ésta la voy a dejar de base vale para luego poner la cartulina encima así vale entonces ésta si queréis directamente se puede pegar vale y si no pues esperáis y hacéis todo el trabajo completo y luego simplemente se pegaría bien estas dos las la tarjeta en sí es de 15 por 15 y los papeles los he cortado por de 14 por 14 entonces como veis hay un pequeño margen para que luego cuando yo lo pongo centrado que de medio centímetro por cada lado que queda la verdad muy bonito este toque para dar para resaltar y que se vea más vale entonces esas de momento las dejo ahí aparcaditas voy a ocuparme de la primera la segunda también a dejar aparcadita con él el más pequeñito vale veis que son corazones de la misma colección que encaja muy bien entonces el corazón pequeñito para la lámina del medio y simplemente lo que voy a hacer va a ser un poquito de washi tape voy a pasarlo para que no tenga luego problemas y voy a ir poniendo corazoncitos según me vayan bien por la máquina de sin fix vale así que cuando tenga toda esta pasada os enseño cómo calcular para la segunda para la segunda tarjeta para la segunda cartulina perdón la tarjeta para colocar esta vale vale ya he terminado de recortar los corazones los he puesto en la parte de arriba en la parte de abajo para que en el medio poner un sentimiento vale está aquí el die cut o la lámina de corte he puesto un trocito de nada de washi tape para saber dónde está la parte de arriba de mis dos tarjetas en este caso son corazones y es muy fácil pero cuando jugáis con figuras geométricas círculos triángulos cuadrados no siempre van a coincidir es decir si estos son círculos si yo luego pongo aquí la segunda lámina de corte y giro no me va a coincidir dicho esto los corazones es más fácil tiene parte de arriba parte de abajo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a centrar la tarjeta para que esté bien alineada las dos partes y he preparado ya con un trocito de washi tape muy muy pequeñito para simplemente ajustar bien a la parte de abajo vale para que toquen vale la lámina de corte con la parte de la cartulina que ya está hecha y cuando esté bien apretada bien abajo que veáis que no puede bajar más pegamos levantamos con cuidado y vamos a pasar los cinco los cinco corazones vale pues así quedaría después de haberlo pasado por la máquina de cifix vale se ha doblado un poquito pero quedaría una cosa así vale lo bueno de estas tarjetas así es lo primero el hecho de de poder utilizar el tamaño que nosotros queramos y lo segundo pues que podemos organizarlas como como nos venga bien vale voy a recortar de aquí un poquitín que no sobra porque toda esta cartulina como va a ir debajo no se va a ver donde aplicó pegamento pues en la más grande porque la pequeña si se lo aplicara la más pequeña podría poner pegamento en zonas en las que no quiero poner pegamento es decir en las partes de arriba del corazón donde están las dos los dos las dos curvas del corazón arriba vale no sé muy bien cómo llamarlo la parte alta del corazón bueno en el caso que no quiero poner pegamento en todo así que primero pongo en esta como veis lo bueno es el pegamento de cola líquida al pegamento de cola es que puedo mover mi tarjeta tranquilamente si hubiera sido al mejor pegamento de doble cara pues una vez que lo pones no se puede mover mucho la verdad entonces lo que he buscado aquí es centrar bien casi todos los corazones o el máximo de corazones posibles pues a mí me encanta me gusta así la combinación de colores la verdad vale pues voy a por pegamento igual y voy a poner pegamento en esta parte de aquí porque no quiero que los los corazones lo luego con donde van en los corazones colocamos y cuadramos colocamos con la base y apretamos bien vale pues tendríamos ya estas dos tarjetas faltaría la decoración pero para enseñaros cómo se hace la base o cómo podríais hacer una base creo que está muy bien o bien con foam o bien sencillita con dos recortes con tres recortes en fin con hojas decoradas sin decorar tenéis un poquito para para elegir donde elegir vale vale pues ya tengo aquí recortadas tres veces la parte la palabra de with love no 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 Y ya está. Esta es la misma lámina de corte que esta, ¿vale? Entonces lo que quiero hacer es darle una sombra blanca. Yo no tengo la de relieve blanco y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, a ver si sale bien. Entonces, para no moverme... Y ya está. Vale. Pues así quedaría. Voy a borrarle los cuatro... Vale. Pues aquí os dejo el otro truquillo. Si solo tenéis una lámina de recorte, como hacerle para ponerle también las... La sombrita blanca, ¿vale? Queda súper bonito. Queda súper bonito. Ahora os lo acerco. Voy a pegarlo. Queda súper bonito. Queda súper bonito. Con el relieve ahí la sombrita se ve súper bien. No sé. A mí me gusta cómo queda, la verdad. Vale. Pues... Me gusta cómo queda, pero no resalta casi. Me voy a ir a por un papel de... Una vez ya recortados, ¿vale? Vamos a... Aquí, por ejemplo. Lo que pasa es que es muy finito ahí para recortarle con la tijera. Entonces, simplemente con el cúter le damos una pizquitina. Ahora que nos falta por cortar. Pues así quedarían. Cojo la goma. Cojo con embossing frío, es decir, le he dado relieve al papel. Cojo con embossing frío, es decir, le he dado relieve al papel. Aquí están las tres tarjetas. Entonces, a mí me ha gustado mucho el resultado. Creo que es bastante original, bastante sencillo y que se puede hacer con muchas combinaciones posibles. En esta os he enseñado cómo hacer el fondo hacia abajo con tres alturas y con foame. Esta va lisita, con corazones. Es decir, no he puesto volumen, no he puesto foame en el medio. Y esta otra para aprovechar los recortes que ya habíamos puesto de la primera, como veis aquí. Entonces, las tres tienen su toque original. Os he enseñado también a hacer... A pegar tres volúmenes de letras iguales, ¿vale? Hacer tres recortes a pegarlos y hacerles la sombrita blanca a todos ellos. Y ponerles un marquito o una franja decorativa justo debajo para que resalte aún más. Siempre teniendo en cuenta los colores de cada tarjeta, ¿vale? Es decir, aquí son amarillos, verdes y azules, rosas y blancos. Y aquí otra vez el mismo tema que en el primero, ¿vale? Procurar que siempre tengan una concordancia las tarjetas en temática de colores para que queden mucho más bonitas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlas, de verdad. Que me escribáis, que me encanta por aquí debajo. Os suscribáis, creo que está aquí. Le deis a la campanita para estar al corriente y que os llegue un mensaje, ¿vale? De las novedades. Y nada, pues según ha pasado el vídeo, irle dándole ahí de información que son vídeos relacionados o explicaciones que ya tengo hechas en vídeos anteriores, ¿vale? Que estoy muy, muy contenta, vamos creciendo poco a poco, somos cada vez más. Hay cada vez más visitas, me motiva un montón para seguir haciendo vídeos. Así que nada, si queréis compartirlo, este o cualquier otro vídeo, yo por mí encantada. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, por verme y por seguirme. Muchos besitos, nos vemos pronto. Adiós.